Muy buenos días, tardes o noches gente, aquí estamos de nuevo en Warcraft 3 Reforges Vamos a continuar con la campaña de los Elfos de la Noche El fin de la eternidad y por fin tenemos aquí uno de los... Eh... Dijéramos que es el otro icono de Warcraft 3 Siempre, eh... Cuando tú piensas en Warcraft 3 automáticamente se te ve la imagen de Arthas O bajo mi punto de vista, siempre se me va la imagen de Arthas En plan de hostia, lo que lios, mato a su padre, la plaga, el rey Lich y toda esa historia Pero este es otro de los personajes principales de Warcraft 3 cuando hablas de Warcraft 3 Que es ni más ni menos que Illidan Por fin, ya tenemos aquí a los hermanos Tempestira Otra vez reunidos, entre comillas, ¿vale? Y aquí tenemos a Tirante un poquito de mala leche No recordaba yo a esta Tirante así tan 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 de mala leche Bueno, capítulo número 6, vamos ya Queda poquito ya, cada vez queda poquito, eh Como vamos rápido, yo no recuerdo haberme lo pasado tan rápido en su día Bueno, un destino de llamas y desolación Como ya sabéis, como siempre lo digo Abajo en la descripción tenéis un enlace para ver esta misma misión Como es en Warcraft 3 original Ya que está pasando el canal Y ahí abajo tenéis un enlace que pincháis Y veis exactamente la misión como se hizo en su día Bueno, dicho esto La tarde siguiente en las profundidades de los corruptos bosques de Flondaville Soy libre 10.000 años después Pero mi propio hermano me cree un villano Le demostraré mi verdadero poder Le demostraré que los demonios no tienen ningún control sobre mí ¿Estás seguro, cazador de demonios? ¿Seguro que tu voluntad te pertenece? Apestas a muerte, humano Lamentarás haberte acercado a mí Ven entonces Verás que estamos igualados Podríamos seguir luchando Eternamente ¿Qué es lo que quieres de verdad? El señor del terror que lidera este ejército de no muertos Se llama Ticondrius Controla un poderoso artefacto brujo conocido como La Calavera de Guldan Es la responsable de la corrupción de estos bosques Y quieres que la robe ¿Por qué? Digamos que no simpatizo con Ticondrius Y al señor al que sirvo le Beneficiaría la caída de la legión ¿Por qué debería creer nada de lo que digas, insignificante humano? Mi amo lo ve todo cazador de demonios Sabe que has deseado el poder toda tu vida Ahora está a tu alcance Cógelo y tus enemigos estarán acabados El poder Bueno, como dije en el anterior vídeo Y lo vuelvo a decir abajo también Debajaré abajo en la descripción Un vídeo En el que se vive principalmente Lo que es la historia de Illidan Desde que nació Prácticamente Hasta los sucesos de World of Warcraft Ahí lo tenéis todo metido En ese vídeo Tengo que hacer Es la primera parte Tengo que hacer una segunda parte Ya la veremos más adelante No sé cuándo la haré Pero bueno Si no sabéis mucho La historia de Illidan Os recomiendo que veáis ese vídeo Porque nos van a explicar Muchísimas cosas Si es en plan película No salgo yo hablando Simplemente lo que estáis viendo En película y tal Mola mucho No es que sea mío Propio spam Spam No, pero no No es coña Bueno, vamos al tema Dice La calavera de Gul'dan Importante también Otro personaje Que simplemente se ve la calavera Aquí En este World of Warcraft 3 Destruir la puerta demoníaca Hay que guardar la calavera Llevar a Illidan Hasta la calavera de Gul'dan Debes arrebatar La calavera de Gul'dan A los demonios Es la fuente De la corrupción De Bellefresno Y sus potentes Energías mágicas Aumentan Los ya de por sí Considerables Poderes de Tichondrius Yo le voy a decir Tichondrius Tichondrius Dicondrius Dicen aquí Pero yo Tichondrius Y fijaos gente Primer enfrentamiento Épico entre Illidan Y Y Arthas Fijaos El primer cazador de demonios Y el primer deca Que existieron Es la primera vez Que se ven estas dos clases así Y la primera en plan de Podemos aquí estar eternamente En este combate Aunque bueno Ya veremos Quien gana al final De este combate Bueno la cosa es En plan de que Coño Este Tenemos un enemigo en común No es que somos aliados Sino que tenemos un enemigo en común Que es la legión Por parte de Arthas El rey exánime Su señor Le está diciendo Que tienen que acabar con él Y necesitan la calavera de Gul'dan Para X motivo De momento no lo sabemos Y Illidan Lógicamente Ha despertado O ha salido de la prisión Y su objetivo principal Es Matar a la legión ardiente O sea Terminar con sarjeras Terminar con toda la legión ardiente Así que tienen Ya digo Un enemigo común Vamos a ver lo que Tenemos aquí Por cierto Tenemos dos misiones principales A ver Que tenemos por aquí Tenemos que Nada más que Este hombre Lanza descargas Lo que quema Estación puntos de amada Unidades enemigos estacionadas Ah perfecto Activar la embolación Activar la embolación Vuelves a esta unidad Se infligen 15% Vale perfecto Una pegatina Ok y esto es Otra con un 30% de probabilidad De esquivar un ataque Ok Venga vamos a empezar Como siempre Vamos a empezar a Voy a mandar más unidades Tenemos poco tiempo Vale Con el anciano conocimiento Tortillas tienen la habilidad De transformarse en poderosos osos Otra con unidad Amistad se acercaron Su 25% de daño adicional Rugir ¿Dónde he de golpear? ¿Os asablarme? Uh habilidad Bueno vamos a empezar No se si empezar a mejorar Por aquí no nos van a atacar No deberían atacarnos Eh Lo más posible Que empiecen a atacarnos Por aquí Eso es todo Vale por aquí no hay nada Y Lidan puede ser La habilidad de emulación Por cierto es La L Eh ¿Se puede pasar por el agua? Fácil Vale Ah no Ya he hecho Ah me digo Que estoy en llama directamente Ojo Soy ciego No sordo Me ha molado 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 Que estaba primera Vámonos para atrás Ojo eh Soy cien y un paso más Al feñique Lord Ticondrius Nos ha ordenado matar A todo el que intente Entrar en este lugar Y así lo haremos No Ha muerto Vamos a empezar a hacer Como he dicho esto Ah Vamos a empezar a hacer Soy ciego No sordo Mola Mola la frase No me acordaba De esa frase El mal Se acerca No me acordaba De esa frase Vamos a hacer Un recorrido primero Eso es todo Está todo putrefacto Es apenas Un reto Está todo corrompido Esto que cojones es What the fuck Vale Ya sabemos donde estáis La venganza Es mía Dios Ilumina mi camino ¿Hay algún Diario Cerca? Me da igual que mueran todos Bueno, no me da igual Que mueran todos Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Vale, ya sé Ya sé dónde estáis Más o menos Más o menos Vale, vamos a crear Dos druidas más Por cierto Vamos a hacer El entrenamiento de la druida Aumenta la máxima manada La generación de manada Punto de vida La generación Vale, voy a poner Super el guerrero Ok, tenemos cuatro Cogiendo madera Interesante Todo esto arriba Si puede ser ¿Y esto que es? Mejoran la ultravisión No todo caso Se falta noche La habilidad de ver noche Igual que durante el día 50-50 Tampoco es muy caro Vamos a ponerle al lado Una poza Eso es todo Me estoy impacientando Vamos a quitárselo Acción El durmiente Se ha despertado Me estoy impacientando Vamos a empezar también A hacer enseguida Unidades What the fuck Vale, vamos a empezar ¿Esto que es? Mejora la velocidad de movimiento Y la armadura De todos los ancestros Y anteárboles No está mal ¿Podemos mejorarlo? No, es que me interesa Me interesa empezar A hacer ya esto Permítanme las bujas Me apetece ya A mi tece No, es que tengo Empezar a hacerla Si tenemos que enfrentarnos Contra 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 Vale ¿Hay algún demonio cerca? Vale Me va a hacer falta Otro más A ver si me ha tirado Para hacer uno más Y hago una poza más Bueno Por cierto Os mola la camiseta de Lo estoy diciendo De lejos Os mola la camiseta De The Walking Dead ¿O qué? Ahí está El dios Negan El dios Negan Bueno A ver Vamos a continuar Vamos a poner otro Por aquí Vamos a intentar Poner los pozos Más o menos juntos Para cuando vayan las unidades Curen ya de repente A muchas unidades seguidas Soy ciego No sordo Cuando vengan para acá Investigación finalizada Vale Investigación una Esto lo podemos Enseguida Investigación finalizada Enseguida O me meto ya directamente En hacer otro más Me interesa En hacer otro más Y cuando termine De hacer este Pues ya nos metemos Soy ciego No sordo Investigación finalizada Vale Deberíamos Subir a este Vamos a hacer otra vuelta Gente Vamos a entrar aquí arriba A ver qué Encontramos por aquí Es apenas Un reto Perdón si escucháis A un bebé Que está mi hijo Aquí durmiendo Bueno Tengo que vigilar Siempre Venga Vamos a darle caña Los requeros Los requeros Los requeros Los requeros Los requeros Los requeros El edificio Está finalizando El diálvoles Está tiros Lamentarás Haberte acertado El nivel 1 Me da más No es igual La venganza Es mía Esto ya empecé A hacer otra roca No es para que tenga más 6 Eso es todo Vamos a empezar A chetar a Ailida Vale Ojo Que podemos crear otro aquí Vamos a crear otro pozo aquí Me estoy impacientando Y podemos hacer otra base aquí ¿Podemos no? Es que vamos a hacer otra base aquí El mal se acerca Ojo Bueno Manquero Tengo muchas amelées Tengo ya ¿Osas hablarme? Creo que por aquí ya está Eso es todo ¿Qué cojones? Fácil No tienes No, vale Bueno, bueno Es otro La venganza Es mía Vamos para abajo Por favor Estoy listo Vale Por atrás El edificio está finalizado Let's go Para pedirla Me están agribillando Me están agribillando Me están agribillando completamente La venganza La venganza Es mía Putos asqueros Lamentanza Para atrás Que venga Ven Fácil Vámonos A polen Por supuesto Vamos para atrás Bueno, está el vídeo Primero Que son pocos y cobardes Que gran frase Estoy listo Eso es todo Vamos a reventar esto Les tiene que dar pocas tropas Pues yo creo que si mandamos unidades para allá Señálame el camino Pues yo creo que si mandamos unidades para allá No pasa nada Ojo, cuidado Ojo, cuidado A ver Que árbol de la vida, ¿verdad? Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Me estoy impacientando Esto es el de las edades Es el de las edades Árbol de las edades Edad, edades Conocimiento Alcada Conocimiento de guerra Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Que sí Ojo, ojo Que se han calentado esto Ojo, que se han calentado, tío Se han calentado, loco Se han calentado muy mal ¿Vos has calentado? Me estoy impacientando Soy ciego, no sordo Qué rabia Vale Me estoy impacientando Vamos Voy a cargar todo esto Bien No viene nadie a defender esto He visto una unidad antes por aquí Vale ¿Hay algún demonio cerca? Vale El mar se acerca Vale ¿Osas hablarme? Vale Desde lejos podemos hacerlo bien No viene nadie a atacarnos No bad Correcto Muy correcto Soy ciego, no sordo Fácil Vale Vamos a ponernos aquí Esto de aquí Vale Padres 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 Estoy impacientando Joder 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 ¿Vos has hablarme? Tenemos aquí Arcianos corruptos Tío Eso es que me estoy calentando Mucha cabeza Soy ciego No sordo Ojo, eh Vaya Vale Vale Pues ya sabemos por qué está siendo profanado Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Lo sé, lo sé Vamos Nuestro bosque sagrado está siendo profanado Está atacando y todo, eh El edificio está al final Vámonos de aquí El inventario está lleno Es apenas un reto Vámonos de aquí Que por lo menos ya lo hemos tocado bastante Vamos a defender esto, gente Me estoy El durmiendo Se ha despertado No me va a dar tiempo Nada más están mis unidades muy tocadas Vámonos para acá Fácil Y vamos a hacer una defensa bien Vamos a empezar a hacer estas cositas bien, gente Que me he ido muy a lo loco Y a lo loco sí No puedo ir yo No puedo ir yo Se necesita más madera No puedo ir lo loco Ojo que te voy a defender, eh Puedo irse a defender Eso es todo Estoy lista Pues La venganza es mía El durmiente se ha despertado Váyalo Debe empezar a construirlo enseguida a pozos El mal se acerca Va para abajo Estoy lista Vale Repara, por favor Soy Diego No sordo Recuperar por aquí Me estoy impacientando Es apenas un reto No han tomado ni uno Estoy lista El durmiente se ha despertado Ahora sí A tu señal Ahora sí Me estoy impacientando ¿Hay algún demonio cerca? Ahora sí Esto ya ¿Osas hablarme? Tiene mejor pinta Estoy lista Tiene mejor pinta esto Espera Vamos Ojo Si nos quitamos de aquí Vale Vamos a atacar a gente Lo tengo clarísimo ¿Hay algún demonio cerca? Vamos a empezar a atacarles Pero bien Estoy despierto Estoy despierto Eso sí me sonaba ¿Veis? Esa frase me acaba de sonar Aquí madera Necesitamos también un poquito Repáralo por favor Mientras Cinco más ahí Mejora finalizada Vale Aunque ahora no nos hace falta Tenemos nueve mil y pico Esto ya lo podemos quitar Porque no nos hace falta Vale Se necesita más madera Me estoy impacientando Venga En tal que empiecen ya a coger por aquí Vamos a empezar ya a atacar nosotros Vamos a empezar a atacar ya ¿Hay algún demonio cerca? Vamos a empezar ya de acá ¿Osas hablarme? Ven para acá Soy ciego No sordo ¿Osas hablarme? Demonios Me estoy impacientando Vamos a ir para allá Aquí siempre hay una valiente ¿Eh? ¿Hay algún demonio cerca? El mal Se acerca ¿Osas hablarme? Investigación finalizada Ahí es ya terminado ¿Vale? Investigación finalizada Están combatiendo al enemigo Mi fuerza es tuya Se necesita más madera Se necesita más madera Bueno, no tengo árboles aquí ¿Hay algún demonio cerca? No tengo árboles de... No tengo árbolitos aquí de defensa, tío Quedas... Haciendo el protector Se necesita más madera Pues venga Venga, vamos a coger madera Estoy lista Me estoy impacientando Señálame el camino ¿Hay algún demonio cerca? Vamos Que no he hecho ninguna torreta, tío Voy a loco Tenemos poco tiempo Estoy lista Soy ciego No sorbo Volvemos a prageres ¿Osas hablarme? Álbol protector Venga Volvemos a atacar Me estoy impacientando Espera Vale Esto es más el 3 Mi fuerza es tuya Tú crea por aquí todo lo que tengas Se necesita más madera Se necesita más madera Y un poquito más 150 No, no puedo todavía Venga ¿Hay algún demonio cerca? Pero no sé si mandar a estas unidades Estoy despierto Estoy despierto Ahora mismo Let's go Vámonos Vente Llevamos ya mucho tiempo Haciendo el mongol Me estoy impacientando Estoy lista Empezamos a atacar, eh ¿Qué tal es? ¿Osas hablarme? Bueno Estoy Insolente Es apenas un reto Va por el árbol Ojo ¿Hay algún demonio cerca? Soy ciego No solo Más Vámonos Aparentando Estoy lista Los ojos de la luna Soy ciego No sordo Para arriba Bien Para acá nadie más Ahí viene ¿Qué tal es? ¿Osas hablarme? Me estoy impacientando Quitarse de ahí Quitarse de ahí El mal Se acerca ¿Hay algún demonio cerca? ¿Hay algún demonio cerca? Está por el mismo Muere Insolente Vámonos Vámonos Todo está por el mismo Nosotros Bien ¿Dónde he de golpear? Vale ¿Hay algún demonio cerca? Venga 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 ¿Cuánta unidad Estén a esta gente Por aquí Tío Ojo Soy ciego No solo ¿Hay algún demonio cerca? La venganza Es mía Vamos a hacer otra cosa Ahora Voy a empezar A hacer dos cositas Por aquí Vale Se necesita más madera Tú, socio Entra por acá Vamos a empezar A crear También vamos a empezar A crear pozos Me falta otro por aquí Perfecto Tú también Me vas a crear Otro pozo por aquí Como te he dicho Que vamos a hacer Los pozos juntitos ¿No? Deberíamos atacar ¿Hay algún demonio cerca? ¿Dónde he de golpear? Deberíamos atacar Porque ahora que van a atacar ellos Si destrozamos esta zona Tendrán menos que atacar nosotros Me estoy impacientando Vale Let's go Vamos a atacar gente Soy ciego No sordo Me estoy impacientando Investigación finalizada ¿En serio? El edificio está finalizado Soy ciego No sordo Vale Vámonos El edificio está finalizado Vamos ¿Hay algún demonio cerca? Vamos Investigación finalizada Estoy impacientando Soy ciego No sordo Venga Que día coño ¿Hay algún demonio cerca? ¿Qué cosas hablan? ¿Me estoy impacientando? ¿Acaso es el edificio? ¿Hay algún demonio cerca? ¿Acaso es el edificio o qué? Vale Vamos Vamos Soy ciego No sordo Vamos 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 a ponerlo todo en el mismo Y ya está Tío Muere Insolente Vamos Al árbol Gente Lamentará Saberte Hacer La venganza Es Mía Lamentará Saberte Hacer Nada La venganza Es Mía Alguien me está atacando Y no me veo desde aquí Al árbol Al árbol Muere Nuestros guerreros Están combatiendo al enemigo Y están cayendo Ojo Ojo Y Lira me aguanta Lira me aguanta Aguanta Que cabrón Levanta en plan Corruptos Muere Muere Muérete ya Tío Fácil Muere Y Lira Es apenas Un reto Muere Y Lira Ha muerto Gente Tu Adalid Ha caído Te toca No hace falta que me lo repites Ya lo sé A ver Quedad Nuestros guerreros Están combatiendo al enemigo Esto que es Gente A tu señal Ojo Y vamos a suscitar Y vamos a suscitar a Lira Lógicamente Bien Nuestros guerreros Están combatiendo al enemigo Ya lo sé Lo sé Señálame el camino Perfecto Pues tú repara Ahora hay que reparar por aquí Y esto estamos cogiendo Me falta madera por un tubo Tío Me falta madera por un tubo No sé soltar los de la mina Y empezar a coger madera Como locos Que es lo que voy a hacer No puedo soltarlos Ah por madera Tenemos los otros ya Cogiendo oro A coger madera Pero a lo bestia El edificio está finalizado Se necesita más madera Esto tampoco hemos creado Venga Vamos a empezar a hacer Vamos a empezar a hacer bien Las tropas Se necesita más madera Que sí Que lo sé El mal Se acerca Vale Illidan ha vuelto Soy ciego No sordo Así que Vamos a crear otro Arbol de estos Defensores Protectores Y estos son los druidas De la garfa Que vamos a empezar También a hacerlos Quiero hacer unidades A melee Con Illidan Vale ¿Hay algún demonio cerca? Quiero empezar a hacer unidades A melee En plan druida de la zarpa El durmiente se ha despertado Y Arranco Se necesita más madera Más madera Me estoy mejorando las tío Y me cuesta la vida Y las de rango Vamos a hacer tío Cuatro Vale Como malas Si hago una más Tampoco creo que sea Se necesita más madera Ahora sí Bien Mi fuerza es tuya Vamos a empezar con Illidan El camino está despejando Me estoy impacientando Estoy despierto Estoy despierto Estoy despierto El edificio está finalizado Soy ciego No sordo Vale Finalizado Que supongo será Este de diosa Ilumina mi camino A tu señal Bien En posición Esto me lo voy a poner Comunidad 2 Mi espera ha terminado Me estoy impacientando Perfecto Creamos Una más Investigación finalizada El durmiente se ha despertado Tenemos poco tiempo Vale Son cuatro ya Cuatro tuyas De la zarpa Hay algún demonio Cerca Yo de los elfos Soy la unidad Que más detesto No sé por qué Pero le tengo Cierta tía A los elfos Tío No sé por qué ¿Osas hablarme? Vale Estos son dos más 150 Le podemos dar un poquito más Y ya le metemos Todas las mejoras Todo lo que pueda ser Vamos a crear cuatro Cuatro Y tenemos cuatro Vale Investigación finalizada Vale Estos son las de ¿Hay algún demonio cerca? Y estos cuantos son Hemos dicho que son Soy ciego No sordo Quiero un cuarto Nuestros guerreros Están combatiendo Al enemigo Me estoy Adiantando A tu señor Yo te lo voy a hacer Saberme Investigación finalizada A tu hora Por supuesto Me estoy Adiantando ¿Osas hablarme? Te toca Soy ciego No sordo Vale ¿Eso es todo? Habla claro ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Soy el grupo tres Como grupo dos ¿Algún quebranto? ¿Hay algún demonio cerca? ¿Cómo meten los putos demonios, tía? ¿Nos están invadiendo? Esto va a ser con estas Y yo creo que por aquí Podemos crear ¿Cuántas? Van creadas Van creadas dos Los dos son cuatro Cuatro Cuatro, cinco Puedo crear una más Aire libre ¿Nos están invadiendo? ¿Nuestro bosque sagrado Está siendo profanado? ¿Algún quebranto? ¿Qué es la llamada de la naturaleza? ¿Todo? Investigación finalizada Se han cargado al final el árbol, ¿no? Ah, aire libre Están atacando mucho Y estoy muy lento ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Lo estoy haciendo muy lento ¿Algún quebranto? Ostras, ¿qué pasa, tío? Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Joder Joder Joder, socia No me dejan organizarme, bien Venga, uno Joder, uno El durmiente se ha despertado El durmiente se ha despertado ¿Dónde he de golpear? Grupo uno Estoy impacientando Grupo tres ahora aquí Tres son de grupo dos Vale Y vamos a empezar también a crear dos más Porque lo voy a necesitar ¿Osas hablarme? Aire libre Uno más ¿Nos están invadiendo? ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Soy paliego, no sordo ¿Algún quebranto? Bien Uno más Estoy lista Vale Vamos a empezar también a crear aquí Protectores No podemos construir ahí Bien ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Vente para acá Espero Estoy lista Y yo de momento con esto Podemos atacarte ya otra vez Y yo vamos a ir ya a la base principal No vamos a ir para abajo O no sé si reventarlo de abajo Vente Para que no vayan más Y no den por saque ¿Nos están invadiendo? Entra para aquí Señálame el camino Y ya con esto Estoy lista Pues una más Y ya está ¿Algún quebranto? Una más hemos dicho Vale Todas las que puedan A tu señal Está bien El edificio está finalizado Pues esto está ya Dos más por aquí Perfecto Y esto se está enterrando por aquí Pues ya con esto Yo creo que vamos a ir empezando a hacer cositas ya Esto no queda nada mejor ¿Perdad? Pues les congente ¿Uno más? ¿De ruido? Voy a zarpar más Y nos vamos Estoy despierto Venga Vámonos 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 ¿Hay algún demonio cerca? Me estoy ¿Qué es la temada de la naturaleza? Vamos Con todo Voy a ir con Illidan primero Soy ciego No sordo Fácil Investigación finalizada Es apenas un reto Vale La venganza La venganza Es mía ¿Cómo es? Muere Insolente ¿Hay algún demonio cerca? ¿Qué es la llamada de la naturaleza? ¿Osas hablarme? ¿Los están invadiendo? ¿Hoy haberte atardado? ¿Osas hablarme? Bien ¿Hay algún demonio cerca? ¿El mal se ha cerrado? ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Venga, aguantad aquí y nos vamos para atrás, ¿eh? ¿Vale? Pues, ni sienten ni padecen Perfecto Me estoy impacientando Soy ciego, no sordo ¿Lol? ¿Vamos? ¡Hijo de! Let's go, gente, vamos con todo ¡Vamos! 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 Let's go Irrisorios demonios No me impedirán Hacerme con ella Irrisorios demonios Fijaos la pedazo Al menos la que tenía Gultan Fíjate la pedazo de calavera Todo, todo va por ahí Todo va por ahí Todo va por ahí Soy tierno, no solo ¿Algún quebranto? ¡Vamos! ¿Hay algún demonio cerca? Me estoy impacientando ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Vamos a parar ¡Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo! No hemos creado aquí tampoco ¿Osas hablarme? Guldan Calavera Vale El durmiente se ha despertado Al menos ahora Los demonios ya no corromperán los bosques Pero si destruyo la calavera Y reclamo este poder para mí Me volveré más fuerte que cualquiera de los tenientes de Archimonde Sí El poder debe ser mío Ahora estoy completo Los guerreros están combatiendo al enemigo Tenía que haber dicho Ahora estoy preparado Estoy lista Bueno, destruir a Tichondrius Fijaos, gente Ya lo hemos convertido por primera vez Ahora sí En el primer cazador de demonios puri duro Dice Detener a Tichondrius Para detener la plaga de no muertos Y desbaratar los planes de los demonios El señor de terror Tichondrius debe morir Debes utilizar todos tus florecientes poderes Para destruirlo de una vez por todas Fijaos donde está En la otra esquina Mi fuerza es tuya ¿Nos están invadiendo? Investigación finalizada Tenemos poco tiempo ¿Qué es la llamada de la naturaleza? ¿Esto qué es? Tenemos poco tiempo Se han ido corriendo, tío El camino está despejado Se han ido corriendo ¿Dónde he de golpear? Fijaos Estoy despierto Estoy despierto ¿Algún quebranto? Mirad dónde viene esta gente Mi fuerza es tuya Vamos, te están mirando ya Fijaos como consigue el poder Mirad dónde viene esta gente La llamada de la naturaleza La destrucción de la calavera de Gulta Estoy despierto Estoy despierto Tenemos poco tiempo ¿Nos están invadiendo? Vale Mi fuerza es tuya Eh... ¿Cómo ha testado? Crea los pozos de la luna Soy ciego, no sordo ¿Dónde he de golpear? Para acá Mi fuerza es tuya Esto lo pongo ahí ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Y esto lo pongo por aquí Vale Eh... Tengo que crear algo más No Esto está al máximo Perfecto Pues ya viene el Idan Por cierto, no me he visto las habilidades Es la misma La misma habilidad No es la misma voz Está muy distorsionada En comparación con el Con World of Warcraft Tío Ahora sí ¿Osas hablarme? Let's go ¿Algún quebranto? ¿Nos están invadiendo? La venganza Es mía Con gusto La caza ha empezado Let's go Por supuesto Ahora mismo Vamos curando Por supuesto Anudora El mar Se acerca Let's go Gente ¿Algún quebranto? Todo Todo ¿Qué es la llamada de la naturaleza? Perfecto La llamada de la naturaleza Es mía ¡Epa! ¿Algún quebranto? Seguimos ¿Los están invadiendo? Ya con esto vamos todo recto Gente Fácil ¿Hay algún demonio cerca? ¿Los están invadiendo? ¿No? ¿Qué hago y eso? ¿Qué es la llamada de la naturaleza? 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 ¿Algún quebranto? El Chondrius está aquí arriba La venganza es mía ¿Algún quebranto? ¿Qué es la llamada de la naturaleza? ¿Lamentarás a verte acercado? ¿Nos están invadiendo? ¿Qué? ¿Quién eres? Vamos a ver ¿Cómo te las arreglas Con alguien de tu propia especie? ¡Lol! Señor del terror Fijaos que toto, tío Todo es aport... No todos mueren, ¿eh? Todo aportuchando En el agua tiene que estar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! Fuera, ya está Fuera, ya está Se terminó rápido Muy rápido, 46 minutos de vídeo Pero bueno, no voy a pasar de arriba ¡Demonio, Infecto! ¿Qué has hecho con mi hermano? Soy yo, Malfurión. Esto es en lo que me he convertido. No. Illidan, ¿cómo has podido? El líder de los no muertos ha caído. Y los bosques se curarán con el tiempo. ¿A costa de tu alma? No eres mi hermano. Abandona este lugar y no vuelvas a poner un pie en nuestras tierras. Que así sea, hermano. Fijaos, traidor y aún así dice, venga, vale. Pues me largo. Yo voy a seguir mi campaña. Mi campaña es contra los demonios. Y tú dices que me marchen. Bueno, pues me marcharé. Pero si no, se hubiera rebotado. Hubiera sido el traidor. El llamado traidor. Bueno, interludio, gente. El último guardián. Interesante. Vamos a ver este interludio. Entonces, después, en un tranquilo claro del monte Ijal. Y después, continuamos. Y hablamos un poquito más. El último guardián, por cierto. Volvemos con... Mediv. No hay tiempo para esto, Malfurión. ¿Qué hacemos aquí? Anoche, en un sueño, un enorme cuervo me habló y me convocó a este lugar. También nosotros hemos sido convocados. ¿Quiénes sois, forasteros? Soy Tral, hijo de Durotan. Jefe de guerra de la Horda. Y yo soy Jaina Valiente, líder de los supervivientes humanos de Lordaeron. No sois bienvenidos aquí. Haya paz, sacerdotisa. Han venido a ayudaros contra la Legión. Eras tú quien aparecía en mi sueño. Pero, ¿quién eres para ofrecernos tal cosa? Yo soy el motivo por el que ha regresado la Legión. Hace años traje a los orcos a este mundo. Y al hacerlo, también les abrí el camino a los demonios. Por mis pecados, fui asesinado por aquellos a los que más quería. A pesar de mi muerte, la guerra hizo estragos en las tierras del este durante largos años. Y dejó reinos enteros devastados a su paso. Ahora, por fin he regresado para enmendar las cosas. Soy Medivh, el último guardián. Y os digo que la única esperanza que queda para este mundo... Es que luchéis juntos contra los enemigos de todo cuanto vive. Por fin se ha revelado. Ya sabéis quién es. Capítulo 7. El crepúsculo de los dioses. Bueno, pues ya habéis visto, gente. Ya he explicado un poquito la historia de Warcraft 1 o Warcraft 2. Este es el Warcraft 3. Y he explicado muy rápido lo que pasó. Pero bueno, para que se hagan una idea quién es. Y no es el propio Maze. Maze está muerto, ¿vale? Es un eco de él. Pero ya digo, es como dice él... No, no, vosotros luchad. ¿Por qué? Porque él no puede. Si fuera verdaderamente el último guardián... Si fuera el guardián, mejor dicho, de hacerlo... Sí podría hacer cualquier cosita para intentar ayudarlo. Pero no es así. Bueno, gente. Pues vamos dejando por aquí. En el siguiente gameplay estamos. En el capítulo número 7. De la mañana siguiente. Acerca del monte de Ijal. La noche de los orcos humanos se unen para planear la defensa de la montaña. Se acerca el final de Warcraft 3, gente. Se acerca. Se masca. Se siente. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.